La primavera Eran sus ojos negros traidores y lastinaban como un puñal Y los argentos restauradores le dedicaban a este cantar Cuida la vida del que te quiera porque si en dagas lo buscarán Por tus amores de más orejera en la parroquia de Montserrat Bajo el rebozo rojo sangriento los labios de ella reían más Y las guitarras de los argentos así volvían a suspirar Por tus amores de gozgaría hasta el porteño más federal Juan Manuel mismo se adoraría, oh mazorquera de Montserrat Y fue un sargento loco de celos que hirió una tarde con su puñal La daga roja de sus cien duelos la mazorquera de Montserrat Llena de sangre mientras moría cayó una estampa dentro de su chal En el suspiro de su agonía el mazorquero creyó escuchar Estas palabras roncayorosas solo a ti amaba y al espirar Besó en la estampa las falsas rosas la mazorquera de Montserrat En el suspiro de su agonía el mazorquera de Montserrat